En estos momentos, un ambiente completamente diferente al que se vivió hace unas horas, ya que aquí dio inicio y terminó esta manifestación pacífica. Pero te quiero mostrar cómo se encuentra la entrada del Grigley Field. Como pueden ver, dice o lee más bien, acabar con el racismo. Fue una emotiva y acalorada manifestación. Las altas temperaturas y la pandemia por el coronavirus no detuvieron a los manifestantes. Estos estuvieron cara a cara con una larga fila de oficiales en frente del Distrito 18 de la Policía de Chicago. Y su mensaje era claro. Repudian la muerte de George Floyd, el racismo y la brutalidad policíaca. La razón por la cual yo estoy aquí marchando hoy es para mostrar un punto que es la injusticia que los afroamericanos sienten y enfrentan cada día. No solamente en Chicago, sino en todo el mundo. Es inaceptable. Pues yo estoy aquí afuera marchando por la vida de la gente negra, que no se toma igual que las otras vidas en este país. Y estoy marchando también por la policía y la manera en que está tratando a nuestras personas que no está bien. Por horas, cientos de manifestantes se apoderaron de varios vecindarios al norte de la ciudad. En Lincoln Park realizaron una emotiva demostración al sentarse en el suelo, en memoria de Floyd, quien falleció la semana pasada, luego de que un agente de la policía de Minneapolis se arrodillara en su cuello. Rabia, impotencia y también, pues, bueno, es que han sido tantos, no es el primero y desgraciadamente no está siendo el último. Este es el cuarto día consecutivo de manifestaciones en Chicago por el descontento que ha generado la muerte de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años. Esto debería ser una enseñanza más para muchos de esos policías que piensan que porque tienen un traje, que porque son la ley pueden hacer de ella lo que le da la gana. Esta es la segunda manifestación que se realiza en el norte de la ciudad, ya que ayer también cientos de personas se apoderaron de las calles de los vecindarios de Lakeview y Uptown. Esta es toda la información que tenemos en vivo desde el Grigley Village.